Música Bienvenidos un día más a Disfruta cocinando con Vanessa Hoy vamos a hacer una rica mermelada de moras Y como ya sabéis, dejando un comentario en este vídeo podrás ganar un llavero o un imán para figurífico El ganador lo diré en la próxima receta Por aquí podéis ver los ingredientes, aunque también los tenéis apuntados abajo en la descripción Y comenzamos lavando y escurriendo las moras En el vaso del robot añadimos las moras y los 80 gramos de agua Y ahora las vamos a triturar bastante para después poder quitar el mayor número de pepitas Y para ello, con la tapa y el cubilete puesto, programamos 1 minuto velocidad 8 Y con una espátula quitamos todo lo que se haya quedado en la tapa del robot Bajamos también los restos de la pared del vaso para que sea más fácil pasarlo a un bol Ponemos el chino o un colador encima de un bol Y volcamos en el chino la pasta de moras Y giramos hasta separar las pepitas Damos un agua al vaso y a la tapa y añadimos el puré de moras Un chorrito de medio limón Si cae alguna pepita la sacamos Y los 300 gramos de azúcar Y con la tapa y el cubilete puesto, programamos 20 segundos velocidad 2 Quitamos los restos que hayan quedado encima de las cuchillas Quitamos el cubilete y ponemos un colador para que no salpique Y programamos 40 minutos velocidad 2 95 grados Aquí podéis ver como queda la mermelada Aunque queda un poco líquida Pero luego cuando se enfríe se va a espesar Pasamos la mermelada a unos botes previamente esterilizados Dejamos enfriar y una vez que esté frío Lo tapamos con la tapa y lo guardamos en el frigorífico Al llevar azúcar os dura bastante tiempo Y espero que os haya gustado Porque merece la pena dar un paseo por el campo Y recoger estas riquísimas moras Que lo podéis utilizar para tostadas, bizcochos, magdalenas O para cualquier cosilla que se os ocurra Y no olvidéis en darme un me gusta y en suscribiros a mi canal Os dejo con el resultado del sorteo del video anterior Y nos vemos en la próxima receta Y la ganadora del sorteo de las tortitas americanas es Carmen Encarna Casado Y como ya nos conocemos de otras ocasiones Te mandaré por privado la foto para que puedas elegir el que más te guste Y muchísimas gracias a todos por participar ¡Gracias! ¡Gracias!